El campo era el economically y filmado, ¿no? Entonces, un campesino le digo, yo voy a dir, dígame su nombre y dónde vive usted, cómo se llama esta religión, cuando yo le diga ya, el tipo de la cámara ahí con el zoom, le agarra el zoom a su ¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! Pero lo gracioso era ver la toma después Se puso una boca y digo, ah, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a pular y digo, no, ya qué va. Yo estoy simplemente empañado y vuelvo. Siga el ruido de Estela. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿No hablamos más adelante? Yo le he tirado a mi casa. ¿No hablamos más adelante?